Bueno, los tratados internacionales en materia de comercio son buenas noticias para el estado de Veracruz. Con el nuevo acuerdo de libre comercio TECMEC firmado entre Estados Unidos, Canadá y México, se visualizan oportunidades para nuestro país, en específico para Veracruz. Temas como el del acero y el aluminio van a estar mejores acompañados en procesos cortos de tiempo. Porque siete años es poco tiempo para que se normalice que el 70% del consumo para la industria automotriz tenga que ver con acero y con aluminio de la región. También detalló que dentro de este tratado se tuvo una visión para tomar en cuenta puntos importantes como el incremento del salario mínimo, lo que dará certes a nivel nacional e internacional sobre buenas inversiones en nuestro país. que a principios del próximo año ya ese tratado va a potenciar las fuerzas económicas en nuestro país. Y que en Veracruz esto va a tener mucho impacto, porque por poner tres o cuatro de los logros y de los retos que tiene este tratado libre comercio, tienen que ver con que en este adendum se logran generar condiciones para que los trabajadores tengan mejores salarios. Denise López Barrera, Noticieros Televisa.